Ven, ven espuma ven Ven, 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 llévame dentro de ti Como a lo negro de tus pupilas Que son ventanas para ver al infinito Le canto al cielo, a la vida y a los niños Y a los sueños que son todo para mí Ven, ven espuma ven Ven, 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 llévame dentro de ti Ven, ven espuma ven Ven, 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 llévame dentro de ti Como al espíritu que vive en la selva Como a los cuentos y leyendas de otros tiempos Le canto al cielo, a la vida y a los niños Y a la gente que son todo para mí Todo para mí, todo para ti Todo para aquellos que pretendan así Pretende Llegó la rumba, llegó la rumba Ven, ven espuma ven Ven, ven espuma ven Ven, 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 llévame dentro de ti Ven, ven espuma ven Ven, 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 llévame dentro de ti Como a lo negro de tus pupilas Que son ventanas para ver al infinito Le canto Le canto al cielo, a la vida y a los niños Y a los sueños que son todo para mí Todo Ven, ven, espuma ven Ven, 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 llévame dentro de ti Que llévame, que llévame mira Ven, espuma ven Ven, ven, llévame dentro de ti Ven, 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 ven Ven, 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 ven Gracias.